Un blog, un video. A ver, explícanos aquí, señor Julio Gaitán, qué es lo que tienes aquí en este carro. Aquí tenemos a la señorita Bernice, modelando el vehículo que acaba de armar el señor Julio Gaitán. ¿Qué es lo que tiene tu vehículo? Especial. Un carro Toyota Celica, con injertos de un Civic 2000, turbo cargador, UGIA de Iridio, un auto deportivo, con kit de entanches, rimas 18, asientos de cubo, un carro súper modificado. Lo especial pues es el turbo, que el carro de fábrica no lo trae y se le tuvo que modificar el motor para meternos un turbo cargado. ¿La tapicería, cuenta la leyenda que tú te aventaste la tapicería? Hice unos cortes en los sillones traseros, pero se mandó tapizar los sillones de enfrente en dos tonos, en negro con gris. La pintura es de un Lamborghini Gallardo, del año 2000, en tricapa, tres tonos, y con perla amarilla. Muy bien, señor. ¿Qué tal corre? ¿Qué es lo más que lo han corrido hasta ahorita? Bueno, hasta ahorita apenas hice una pequeña prueba, lo más que levanté ahorita en tres cambios, son 120 kilómetros por hora, ya que pues en la calle no, no he hecho las pruebas totales de la máquina a tope, ¿cuánto es lo que va a revolucionar a nivel tope? No, ni se presta, ni se presta en las calles para correrlo tanto. En la máquina no, pero ahorita en la mañana levanté 120 kilómetros en tres cambios. Muy bien, señor, habrá que verlo en acción en la pista de Samalayuca Dragway. Hay que verlo en Samalayuca Dragway, así es. Gracias por el video, Chiyohuan, la vemos. Gracias.